Mira, ya logré sacar a mi familia de Venezuela y pues mis cosas siguen allá, todo sigue allá como si no pasó el tiempo o no. Y pues mi papá ya ahorita también está afuera, que era el que quedaba. Pero pues nada, yo sé que en algún momento voy a regresar. Muchos dicen, no, que ya está bien la situación, pero pues no. Hay muchas cosas que ves y dices, no, no creo. Creo que es como un parapeto, como para decir qué lindo está todo, como que pintaste arriba de los huecos, ¿verdad? Así. Pero qué triste autoexiliarte de tu propio país, de tu gente, de tu comida, porque bueno, el otro día me platicabas, amas México sin duda, pero bueno, el no estar cerca de tu país, de donde tú naciste, con lo que creciste. Mira, ya tengo la mitad de mi vida afuera y ustedes son parte importante para mí. Yo me siento de aquí, honestamente. Y pues también he hecho muchas novelas y parte de mi carrera importante en Estados Unidos. Entonces ya como que ya me acostumbré a estar de un lado para el otro. Obvio, siempre es como cuando te vas de viaje y sabes que tienes tu casa en México y regresas a tu casa y sabes que es tu país, es tu gente, es tu pueblo, todo. Esa parte sí todavía me pega porque por más que trabajaba afuera y todo, siempre regresaba a mi casa, a los míos. Entonces ahora el hecho de que todos estén por todos lados regados es así como... Y entonces me miro y digo, hey, pues están bien, gracias a Dios. No estamos juntos, pero pues estamos bien y en algún momento nos vamos a encontrar todos y vamos a poder convivir más. Y qué te digo. Pero yo no me fui por temas políticos, yo me fui porque me salió un contrato afuera por trabajo, me fui. Pero sí ya gracias a mi carrera yo pude mover a mi mamá, a mi hermano, a mi cuñada, y ahí se empezaron a ir todos. Entonces... Y esta cultura tan rica de Venezuela, ¿también se la haces a la estación de Mati? Obvio, 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 obvio. Por ahí viene una sorpresa con Mati. Y pues mi hijo es venezolanísimo, mexicano venezolanísimo. ¿Va a salir en golpe de suerte? No, yo no lo voy a decir. ¡Ah, chidoso! No, no lo voy a decir. Precisamente hablando de Matías, fíjate que la otra vez platicábamos con Lepi Calderón y nos dijo que era el tía y ya vio por terminado su convicción. Ay, no, yo no sabía. Ay, ya mi Luciano, no me quiere. Le rompiste el corazón. Mi Luciano ya le puse el cuerno a Luciano. Ay, no, yo lo quiero mucho y es un gran niño. Y en algún momento me encontraré otra vez con él y lo conquistaré de nuevo. Aunque mi hijo se pone muy celoso de Luciano. Oye, ¿y este año cantará las mañanitas Matías también? Este, no lo sé, todavía no lo sé, pero va a cantar otra cosa. Entonces, ay, son sorpresas bonitas y muy bonito también poder compartirlo y hacerlo con él. Y pues, hablando de este capítulo, yo creo que, bueno, estoy agradecida con Reinaldo, con toda su producción, porque me vuelven a invitar a hacer otro episodio de comedia al lado de una mujer que admiro mucho como Consuelo y todo su equipo. La verdad es que reencontrarme con todos después de haber hecho Bola de Locos, ya me está gustando mucho venir a estos foros a hacer comedia. Y espero que vengan grandes cosas, porque también hacer algo diferente como que te mueve y te hace salir de tu zona de confort, de lo que tú siempre haces, que son las novelas. Entonces, esto para mí es como un recreo divertido. Me muero de la risa con todos los personajes. Así que espero que disfruten mucho este capítulo. Está hecho con muchísimo cariño para todos ustedes.